Exactamente, Juanpi, llegamos hasta aquí, hasta el bar Inmigrantes, en pleno cordón, donde hace minutos nada más arrancó la conferencia de prensa por la presentación oficial del último disco que salió en el 2020, que no había tenido la oportunidad de presentarse oficialmente. Bueno, hoy están lanzando la conferencia donde anuncian que el 17 de septiembre a las 9 de la noche se van a estar presentando en el Antel Arena, presentando este disco. Con un show particular. Vamos a escuchar a Pepe Rambago, que está con la palabra ahora. ...que hemos hecho hasta ahora, cuatro o cinco, pero nos quedan temas que consideramos muy importantes, que no hemos tocado nunca y los queremos mostrar, queremos ver qué resultados tienen y seguir adelante. O sea, más que nada es este disco, pero es tratar de seguir adelante y recuperar o reengancharnos en lo habitual y tratar de recuperar el buen momento que teníamos cuando se terminó el disco. Ahora le voy a dar la palabra a Taco. ¿Por algo viniste? ¿Tenés que hablar? Algo tenés que decir. Bueno, para mí el disco este es el primer trabajo que hago en la banda. Primero ya tocar con los buitres es alucinante, ¿no? Por todo lo que significan ellos, la trayectoria que tienen. Y que me dejen participar del disco, de la composición, de tocar sus canciones. Eso ya es impresionante, porque realmente, musicalmente, es algo muy bueno en mi carrera musical y artística. Y el disco fue todo una obra de arte del inicio, de conectar con ellos, hacer las canciones, ir a grabarlas, estar tiempos juntos, hablar de música, de instrumentos, de historias de vida, de música. Y esa armonía estuvo siempre presente, la vivimos. Y el disco refleja eso. Que la banda está fresca, que la banda está activa más que nunca. Y bueno, la pandemia frenó bastante, porque veníamos con un impulso grande. Pero bueno, estamos para retomar eso. Presentar el disco, que la gente conozca las canciones. Que gire el disco en la bandeja y seguir tocando. Esa es del Dime Motive que siempre tuvo esta banda. Y que yo, fue lo que me enseñaron y quiero que eso siga hasta que dé. Bueno, muy bien. Yo los invito a ustedes, si quieren hacernos alguna pregunta, nosotros les contestamos. Y vamos desvelando cómo va a ser el show. Que va a ser un poco particular. Hola, qué tal, buenas tardes. Virna de Canal 5, del programa Basta de Chacha. La estamos en vivo. Particular, ¿por qué? Bueno, ideamos un show 360. O sea, vamos a tener el escenario en el medio de lo que sería la cancha. Con un quico parado alrededor y también sentado en las gradas, ¿no? Pero vamos a abarcar los 360 grados en el show. Es una idea que teníamos de hace tiempo y cayó como anillo al dedo en esta oportunidad. Fue algo espontáneo de todo y vamos a hacer el 360. Eso para la banda es algo completamente nuevo, diferente. Es hasta pensar el show con una propuesta estética, artística, completamente diferente. Y trabajar en otro sentido de este espectáculo. Nos parece que le podemos dar algo más allá de las canciones, de la presentación del disco. Y que podamos tocar canciones que no son del disco, que la gente conoce. Estamos ideando algo que nos tiene muy entretenidos, que es cómo vamos a desarrollar un 360. Acá en Uruguay, en la Tela Arena, que es algo que se nos ocurrió. Ya la vez pasada, lo habíamos pedido, che, si hacemos un 360 un día acá. Y me parece que es una buena idea. ¿Qué desafío te plantea como frontman, digamos, un 360? Porque es como que hay años de experiencia de laburar de frente. A lo sumo con pantalla y demás, ¿no? Pero para vos particularmente, Gabriel, debe generar una puesta en escena mucho más trabajada. Vos decís que todos estos se van a quedar... Bueno, él se va a quedar quieto. Bueno, él se va a quedar quieto seguro y el resto más o menos... Y los otros van a decir que se mueven, pero no se van a mover un carajo y va a tener que... Sí, más o menos, pero vos vas a tener que dar toda la vuelta. No. Se afrontan para todos. No, no. Sí, la verdad que es desafiante. Está bueno, me gusta. Tengo dos opciones. ¿Qué hago? Miro a los cracks que lo hicieron, como él me dice. Mirá el 360 de tal banda, mirá el 360 de tal banda, mirá lo que hizo tal cantante. O mirar o no mirar nada. Ese es lo... Por supuesto que vi alguno, pero lo tengo allá lejos en la memoria. No lo tengo tan claro. Pero me parece que está re bueno. Está re bueno. Es un gran desafío para como... Justamente como ser el cantante que está libre. Pero para ellos van a tener que laburar también, ¿eh? Van a tener que laburar bastante. Por lo menos en teoría. Por favor, ¿qué pasa? Si Pepe se mueve, no sé si... Yo estoy encerrado con mi gato en la casa de la playa, dando vueltas, haciendo coreografía. A ver, ¿qué voy a hacer? Me voy a estar en el equipo de la guitarra así para escucharlo a todo el tiempo. No, hay alguna cuestión media... No sé, a Gustavo y a mí que me gusta tener... Escuchar la guitarra no por ningún otro lado, sino lo que está en cada uno. Llorando fuerte atrás. Bueno, hay que salir un poco. Principalmente, el lado positivo que se quiere dentro de la pandemia es que salimos a tocar con muchas ganas. En distintos tipos de escenarios, en distintos formatos, en distintos formatos, todos frontales. Pero nos hemos sentido muy cómodos y la bata salió muy bien. Se llevaba muchísimo antes de volver. Y puede ser entretenido. Creo que es únicamente la cuestión de aspectos técnicos. Nadie se va a volver Nureyev o... No, a Río Nacional. A poco a esta altura vamos a inventar muchas cosas. Pero puede ser muy entretenido. A veces, en algún lugar chico, está bueno porque tenés chicos y está... Me quedo quieto acá, no tengo que hacer nada, no tengo que pensar. Pero a veces tenés ganas de... Yo a veces me había estado al lado de parodio, por ahí, digo, ¿qué haces? A joder. Y porque la pasada bien a la realidad de escenario. Si tuvieras una mesa te ponías a jugar el truco. Ya estás tocando, pues... La pasada bien. Realmente nosotros disfrutamos mucho. Y creo que es una oportunidad para, de repente, ponerse a ver estas características. Y disfrutando, como seamos como a disfrutar, porque nosotros disfrutamos de nuestra propia música. No por una cuestión... Narcisista, no por otro tipo. Porque siempre las hacemos porque nos gustan. Y sabemos que el público participa en eso. De repente, cuando tocas, naturalmente, tiene un impulso que más allá de tocar, y le tocar a esas señas mecánico, es algo... Naturalmente te viene como un impulso físico de mover algo. Y bueno, de repente... Y de mirar a gente. Porque sabés que hay gente que está riendo por ahí, y de repente tiene la oportunidad de acercarte. Y está bueno. Yo creo que... Podemos, más que la parte exterior y la nuestra, podemos probar más el contacto con la gente. Y sentirse un poco más libre en el escenario, teniendo esta posibilidad. Un dato más, ¿no? Porque hablamos de lo que pasa arriba del escenario, pero abajo también, porque Tronsky lo hizo con gente sentada. En este caso, con gente parada. O sea, se podrían armar hasta cuatro juegos, si querés. Uno por cada lado del 360. Es un desafío para el público también. Sí, por eso. Me parece que está... Ese show de Tronsky estuvo muy bueno. Y sí, me lo imaginé si la gente hubiera estado parada. Es un poco la idea. O que, como decía Pepe, de repente estemos encarando cada uno a una parte diferente. Está bueno. Los que se paran y las, y los que se paran en frente al pelujo van a sudar un poco. Porque siempre van ahí, se ponen en medio del escenario y llegan temprano y quedan ahí. No, pero ustedes también tienen su grupo. ¿Eso también tiene su grupo? No, no, ya sé. Que se les para enfrente, le gritan cosas. Son más callados, pero están buenos, pero van a tener que dar más vueltas. Entonces eso va a estar bueno, vas a distribuir un poco. Pero está bueno. Es una forma de ir. Moves a la gente también. Y es como una propuesta para el público de cómo ir a ver recital. Y ahí estamos entonces en vivo con la conferencia de buitres de su nuevo trabajo, que como bien Birna allí estuvo interveniendo en esta conferencia. Bien, preguntando ahí en vivo. En vivo. Un excelente trabajo como siempre de Birna y de todo el equipo de exteriores. Así que muchísimas gracias, Birna. Nos estaremos reencontrando en el día de mañana. ¡Gracias!